Mi vida, no me quiero imaginar Mi vida, no me quiero imaginar Están lejos de mí Mi corazón Se romperán en pedazos Para que nosotros nos denigremos Con la música y su danza Son de varios referidos Y en esta vez Abre el aplauso, vamos Aplauso, aplauso Vamos, vamos Aplausos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Aplausos Vamos Ahí está, vamos Eso Vamos, señorita Hermosa presentación Lindos terrores Vamos 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 Con parza Politérica Naturales Con esa tradición Representando a Darrio se terminó, unidagua hacia el sur de la capital de los santeños, allí, en las barrandas mismas, tocándole la mocazón de esas aguas tan lindas y nuestras, como son las aguas del río Arenales, un río que no existía hasta que en el verano del año 1886, las aguas desbordadas del río Don Juan, también llamada por el invitador de Salta del Río Segundo, se disojaron, para concluir. Y ahora, ¿verdad? Bien, para el que es el venido, con toda esta presentación del motor Cáceres, Flora y Más Colón, para decir, están todos aquí, vamos. Y dos, chau, y dos, chau, a ver, en qué poquito de la chica, monocito, a ver, ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!